¡China, ¿de dónde sacas esos chistes? ¡Ten, también! ¡Corta, corta! ¡Vamos, vamos! ¡Señor Osan, hable ya! ¡Señor Osan, hable ya! Vamos, chicos, ¿estropeo esto con un discurso? ¡Pero señor Osan, por favor, no los deje así! ¡Por favor, señor Osan, anímese! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Está bien, lo habéis querido! ¡Bravo! ¡Sí, bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Muy bien, señor Osan! Buenas noches a todos Os hablo porque habéis insistido Tranquilos, no me enrollaré Nuestra app ha sido todo un éxito Y ha ganado tres premios ¡Bien! 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 Aún recuerdo nuestros comienzos en esta empresa Me he dado cuenta de que no le di las gracias a toda la gente que estuvo a mi lado en los momentos más difíciles Está hablando de Isra Aprovecho la ocasión Ya sé que es tarde Pero muchas gracias Gracias a todos, chicos Siempre habéis estado ahí Siempre me habéis apoyado Nos hemos convertido en una gran familia Y hemos logrado cosas increíbles juntos Estoy seguro de que seguirá siendo así en el futuro Voy a cumplir mi palabra Y voy a terminar el discurso ya Que disfrutéis de la fiesta ¿Pero qué será lo que ha pasado? No entiendo nada Osan estaba a punto de firmar el divorcio Si hasta me citó como testigo ¿De qué estás hablando? Pues sí Ha pasado algo con Isra Pero no sé lo que es Tuvo que suceder ayer por la noche Cuando me llamó se notaba que estaba muy disgustada Y me comentó algo de dejar a la persona que amas por su propio ¿Qué? Y después fue y le dijo a Osan que ya no le quería ¿Hablaste con ella después de eso? ¿No le preguntaste por qué lo dijo? Por supuesto, Musa Ella es mi amiga ¿Y bien? No me contestó Solo me dijo que las cosas tenían que ser así, nada más Pero conozco muy bien a mi amiga Algo pasó No tengo ni idea de qué Pero algo pasó Me gustaría decir una cosa Esra, ¿te importaría trabajar un poquito menos, por favor? Es que trabajas tanto que creen que los demás somos unos vagos No somos vagos Tú trabajas mucho ¿Sabes? Y no es justo No te rías Te está diciendo la verdad A tu lado parecemos unos vagos ¿Qué cosas tenéis? Somos un equipo Todos trabajamos mucho Y el éxito es de todos Sí Esra es genial Es una compañera estupenda Todo el mundo admira a Esra Todos la quieren Esra, ¿podrías decirnos qué es eso que tú tienes que los demás no tenemos? Señora Chala Yo no me veo de esa manera para nada Soy una más del equipo No diga esas cosas Ya veo Eres muy honesta Eres muy humilde Y muy sencilla Escuchad ahí, cállate ¿Vosotros sabíais que eso era dependienta en una tienda? Dependienta en una tienda ¿Os la imagináis? Y escribió en su currículum que había sido asesora de estilos ¿Lo podéis creer? Es suficiente Chala Para ya ¿Qué pasa? ¿Acaso es mentira? Es verdad Todo lo que ha dicho es cierto Trabajé como dependienta Pero creo que lo importante es trabajar duro No donde se trabaje Soy una persona responsable en el trabajo Y creo que ya lo he demostrado No tengo nada de lo que avergonzarme Bien dicho Venga Vamos Chala Chala Vamos Chala Bueno ¿Qué os parece si empezamos con el karaoke? Una fiesta sin karaoke no es una fiesta Sí Muy bien Vamos, vamos Esra ¿Qué? A cantar la primera No, canto para mí ¡Bravo! Aquí ha venido esto ¿Quieres dejar un poco más claro lo que la quieres? Sal y grita lo ahí arriba Sube al escenario O di una vez Y di cuánto la amas Así acabas antes Chala Te hice una promesa Creo que estoy cumpliendo mi parte ¿Qué estás haciendo tú? Estás quedando en ridículo Te has humillado delante de todos Te has humillado delante de todos Te has humillado delante de todos Ziyansız saydık Zor gibi gelmedi oyundu Bize tabi demlenmedi ki Ruhumuzun teri büyümeyecektik Itiraf edelim Itiraf edelim Tek iyi olduğumuz sevişmelerde Bitti yok oldu Tutku ve ten uyum Sahte hikayenin Sahte hazin Zor gibi gelmedi oyundu ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Pero no quiero comentarios de eso en la oficina! ¡Y nada de vídeos! ¡Ay, Chino! No pensaba que me lo iba a pasar tan bien esta noche. Te dije que no te ibas a aburrir. Es verdad. ¡Esra! Quiero decirte algo. ¿Podemos venir un momento para hablar? No hay problema. Pues vamos. Te agarro del brazo. Me cuesta caminar con los tacones. Bien, Chino. ¿Qué es lo que quieres decirme? Bueno. Esra, ¿te acuerdas de que te dije que estaba enamorado de alguien? Claro que me acuerdo. Pues esa mujer me ha convertido en un hombre mejor. Pienso en ella todo el tiempo. Guardo sus gestos en mi memoria. Estoy triste si ella no está. Soy feliz cuando digo alguna tontería y se ríe. No puedo dejar de pensar en ella cada vez que me voy a dormir. Yo nunca pensé que pudiera sentir algo así por alguien. Me siento más feliz que nunca. Chino. Esa. Me he enterado de que tú también sientes algo por mí. Mis sentimientos son correspondidos. Chinar, para. ¿Pero qué estás haciendo? Le dijiste a Ozan que sentías algo por mí, ¿o no? Lo siento mucho. He cometido un error. Chinar, Chinar, para. Chinar, yo... Lo siento. No, yo lo siento. Chinar, no pensé que te acabarías enterando de eso. Y no sabía que tenías sentimientos hacia mí. De saberlo nunca le habría dicho algo así. Chinar, le dije eso a Ozan para que se olvidara de mí. No tenía ni idea de tus sentimientos. Perdóname, mira. Podemos hablarlo, por favor. Soy un completo estúpido. Menudo idiota. Chinar, Chinar, por favor, no te vayas. Te quiero mucho. Te quiero mucho, de verdad. Tú eres muy buena persona. Esra, yo necesito más. Yo quiero estar todo el tiempo a tu lado. No quiero que vuelvas a estar triste. Quiero hacerte feliz. No quiero verte triste. Chinar, mira. Lo siento, pero verás. Está bien. Lo pillo. Chinar. Chinar. ¿Qué pasa? ¿Estás sola? ¿Y Chinar? ¿Se os veía muy bien fuera o os interrumpí? No queda. Ha tenido que irse, discurso. ¿Sabes? Me alegro de haberos visto juntos. Tenía mis dudas. Me resistía a creerte. Pensé que me estabas mintiendo. ¿Por qué esta chica que me prometió que me esperaría ha cambiado de idea de la noche a la mañana? Decías la verdad. Ya ves que es verdad. Ya te puedes ir haciendo a la idea. Aunque no te costará. Tu mujercita supo consolarte muy bien aquella noche. ¿Qué dices, Esra? No sé de qué hablas. Chala me contó lo bien que te cuidó esa noche. Y tú te lo creíste sin más, ¿verdad? ¿Por qué no iba a creerlo? Piensa lo que quieras, Esra. Ya no me importa. Piensa lo que quieras.